Hola amigos, saludos y bendiciones para todos, donde quiera que nos van a ver, estamos presentándoles otro video más del canal La Esperanza GT, como siempre verdad, dejen sus comentarios y sus like, amigos, antes de ver el video, pues dejen sus like, así es, y escriban su comentario, ahí verdad, que les parecen nuestros videos, y por acá tenemos a Francisco. Sí, así es, ahora buenos días amigos, esperemos que estén bien en sus comentarios y sus like, así es, esperemos que estén bien, pues nosotros estamos muy bien acá en casa, acá estoy, miren como pueden ver, con mis dos amores, mis dos hijos, verdad, mi princesa y mi príncipe, aquí están los dos, miren, no quieren que la abrace, así es amigos, pues el día de hoy, estamos acá en casa, verdad, les voy a comprar unas cosas para darle uso, o sea, para estrenar lo que es la refrigeradora, como la pueden ver por acá, y ya tenemos algo ingresado por acá, que es un delicioso pastelito, miren amigos, ya pronto sabrán para quién es el cumpleaños, verdad, para quién es el pastel, el pastel es para todos, verdad, ya pronto sabrán de quién es el cumpleaños. Mamá, va a decir Magalí, ya vi el pastel de noche y me lo voy a comprar. Ya Francisco lo quiere comer, no Magalí, así es pues, y el día de hoy tenemos por acá, ayúdame a sacarte, unas cositas que voy a traer para ingresarle a la refrigeradora, y como pueden ver, por acá tengo lo que es menudito, verdad, de pollo, que es muy sabroso, es muy sabroso, verdad, mío. Por acá tenemos también lo que es ya piña, ya tenemos ingresado piña por acá, con los chocopiña. Para tener los chocopiña, dice Francisco, ya diría para los chocopiña, dice. Sí, así es. Oh, para Magalí un paquete de salchicha, sí, para Magalí. Compramos un paquete de salchicha, no para todos, no solo para Magalí. Un jamón para Magalí. No solo para Magalí, para todos. así es, tenemos un paquetito de jamón para prepararle a los niños lo que es sus panes con jamón bueno pues la verdad que no habíamos podido comprar nada así, porque como no tenían los rebri para guardarlo pero gracias acá al mexicano y a la chapina pues tenemos nuestra rebri y miren también porito para ahí vamos a guardar un pedacito vamos a comer así es y por acá tenemos un montón de cositas aquí no viene nada para meter en la brecha no, no así es aquí viene este aquí viene verdura verdura así es miren amigos por acá tenemos zanahorias zanahorias para hacer lo que es una deliciosa comida ya ustedes verán en el siguiente video que es lo que vamos a hacer con esto y un brócoli miren las verduras el ajo aquí me lo puso Francisco este no tenemos nuestras verduritas verdad y ahora sí a guardar las verduras en el refrigerador ahí pues ya no se pierde nada verdad Francisco si ya no se pierde nomás que a este le vamos a quitar lo que es el el tronco los rámanos ya lo vamos a trame el cuchillo no le vamos a quitar esto porque mucho 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 agarra ahí el tronco así es amigos por acá está el brócoli miren por acá lo vamos a guardar es una deliciosa verdura para hacer lo que es este también uno dame le vamos a quitar el pelo dicen por ahí le vamos a quitar el tronquito miren los rabanitos para hacer lo que es las ensaladas también ahorita se llena el otro si luego esto se lo voy a mojar a los pollitos digo yo ahorita se llena el re brito Francisco no lo se llena Francisco pero más o menos lo estamos estrenando en ponerle ahí verduritas frutas como pueden ver por acá la niña le compré una bocena de banano miren los que tiene ya ya se los va terminando los chiles por acá tenemos los chiles y ya también tenemos ingresado lo que es la cebolla ese ya lo había guardado ya más antes y por acá tenemos los chiles pimientos miren también para una deliciosa comidita así es por acá tenemos miren amigos los chiles que de chiles que de un chile ese no pica ese no pica el chile pimientos es solo para comida ajá y por acá nos trajimos lo que es el chocolate para hacer unos deliciosos chocobananos y este lo vamos a poner por acá arriba para cuando vamos a ver los chocobananos pues vamos a tener aquí lo que es el chocolate ¿verdad amigos? también por acá viene una bolsa de gelatina gelatina una deliciosa gelatina hay gelatina ¿quieres gelatina? sí mamá pero hay que hacerlo así es eso es para hacer ajá luego lo vamos a preparar ese ya lo vamos a colgar el ajo no va por aquí y por acá tenemos lo que es la cortina para la fiesta ahí pendiente ya por ahí tenemos los numeritos ya también ajá así es amigos pues como pueden ver así luce solo levantarlo y lo voltear para acá después así es amigos como pueden ver para este lado miren como luce ahora nuestro pues gracias a Dios ya está surtidito aunque sea con un poquito aunque sea con un poquito ahí ¿verdad? pero gracias a Dios está bastante bonito está bastante bonito bueno pues y ya le pusimos algo ahí de lo que son verduras y frutas gracias ahí al mexicano y la chapina ¿verdad? que por medio de ella que por medio de ella pues llegó lo que es este refrigerador a nuestras manos a nuestra familia es una gran bendición yo se los agradezco mucho y que Dios se los pague donde quiera que se encuentren que Dios me los bendiga un fuerte abrazo a la distancia para el mexicano y la chapina y bueno pues y todo esto que ven acá todo lo que es el pollito las verduras los bananos todo esto ¿verdad? y el pastel todas esas cositas que vienen por acá y otras que tenemos por ahí ¿verdad? que es lo que es los números del cumpleaños y todo pues esto viene gracias a María Espinosa así es mi amiga María Espinosa yo sé que me está escuchando muchas bendiciones que Dios me la guarde y me la cuide siempre donde quiera que se encuentra ya tenemos por acá el pastel listo para la fiesta bueno pues ahí esperen la sorpresa a ver quién es el que va a enterrar el pastel la cara en el pastel ¿verdad amigos? puede ser don Juan puedo ser yo puede ser Elena puede ser yo no se sabe no se sabe todavía así va bien ya lo sabemos pero ahí si les digo ya no esperan el video así es amigos por acá tenemos el ventilador pero está muy lejos aquí está hay es que mucho calor ya tenemos el ventilador por acá miren echando airecito no más en lo que estamos por acá adentro ¿verdad? porque luego nos vamos para afuera porque allá así se siente más fresco venga ¿quiere pastel? ¿eh? ¿quiere pastel? a ver diga pastel diga banano diga banano ah no no dice banano venga diga banano a ver banano diga a ver a ver diga banano banano diga banano ahí ven diga banano hola diga hola diga hola así es amigos pues para los que van a preguntar ahí por el amigo Juanito ¿verdad? la verdad es que bueno pues el día de hoy no estuvo porque está tapiscando lo que es un cultivo de maíz y se le entiende ¿verdad? porque hay veces que no puede estar aquí y entonces pues estoy yo con los niños y algo que tenemos que hacer ahí pues se los vamos mostrando esperando que les guste el video suscríbanse a nuestro canal a Esperanza GT y que Dios me los cuide donde quiera que se encuentren así es adiós amigos adiós ¿no? ¿no?